Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a mi video de reacción de Extreme Rules. Vamos a comenzar con algo que no había hecho antes y es que en unos momentos va a comenzar la pelea por el título de la WWE. Voy a hacer una reacción en vivo, algo que nunca antes había hecho, solo lo voy a hacer de esta pelea por lo mismo que no puedo y no se me da grabar todo el evento, lo estoy tuiteando y todo por el estilo. Pero ahorita está la promo, vamos con la pelea Roman Reigns contra AJ Styles y después mi reacción de todo el evento en general. Venga, viene AJ Styles, viene AJ Styles, no voy a dejar mucho en la entrada porque después del copyright nos pega muy duro. Escuchen eso, escuchen eso, yo si lo escucho, aquí es cuando bajan los micrófonos la WWE porque puede tener muchos problemas, bueno no muchos problemas como tal tenerlos pero si. La gente reacciona a Roman Reigns, vamos a ver que nos depara este combate, no hay descalificación, Extreme Rules Match seguramente vienen de club, seguramente vienen de usos, vamos allá. Ojo, ojo, AJ Styles en la mesa del kick up donde están Rene Young, Cody Greaves, Jerry the King Lawler. Aquí se viene algo, no vayan a romper la mesa de cristal, van a romper la mesa de cristal, no lo creo. Imagínense, obviamente no sería de cristal, no sería de lo que usan en las películas, no recuerdo cuál es el material. No, no creo que rompan la mesa. Ahí estás con la patada, muy bien, la patada. Roman Reigns la cara de, ah, ¿por qué todos me odian? ¿por qué todos me odian? Perfecto, no sé si le debería bajar un poco más a la hora de la reacción y no me voy a operar el copyright. ¡Cuidado, Phenomenal Forearm! ¡Phenomenal Forearm desde la mesa de transmisión del kick up! ¡Ah, qué genial! A ver, AJ Styles, pensaba que iba a ser el Phenomenal Forearm, pero cuidado. ¡Oh, back body drop! Y atraviesa la mesa de comentarios en inglés. Se salva la mesa de comentarios en español por lo pronto. ¡Woo! ¡Damn, co! ¡Qué tremendo bombazo! ¡Qué tremendo bombazo! Era un, parecía una... ¿Cómo se llama el remate? Bueno, el que era el remate de Sheamus, pero en realidad es un Razor's Edge y terminó siendo un bombazo. ¡Qué increíble combate! Nos están regalando AJ Styles y Roman Reigns, aunque le digan ¡You still suck! ¡You still suck! Vean la repetición. Obviamente mucho esto también tiene que ver con el Phenomenal AJ Styles, pero Roman Reigns, lo he dicho, él tiene talento, él tiene talento. No les gustará, pero tiene talento. Tal vez en general lo han manejado mal, como es histórico en la WWE, pero hay con qué trabajar con Roman Reigns si nos está regalando un combate fenomenal. ¡Atención! Ahí viene el Superman Punch, ya lo carga. ¡Superman Punch! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, AJ Styles! ¡No te dejes! ¡Oh, tremenda clipeada! ¡Uh! ¿Está el Splash? ¿Está el Splash? ¡En la silla! ¡Está el Splash en la silla! ¡Está el Splash en la silla! ¡Se acabó! ¡Ey, estás campeón de la WWE! ¡No! ¡No! ¿Por qué, Uso? ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te voy a creer? ¡Ay, Dios! ¿Cómo te voy a creer? ¡Alición, Uso! ¿Quién era Jimmy o Jay? Igual, eres pésimo. ¡Fenomenal Forearm! ¡Fenomenal Forearm! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ahí te javi! ¡Puso que iba un Spear! ¡Qué tremendo Spear! ¡Qué tremendo Spear! ¡Roman Reigns retiene el título de la WWE! ¡Pero qué fenomenal combate! ¡Qué increíble combate! ¡Uh! ¡Fue increíble! ¡Roman Reigns retiene el título de la WWE! ¡Lo estoy tuiteando! ¡O otro pay-per-view con Roman Reigns celebrando! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo Spear! Y era obvio, ¿no? Ya habían hecho esto, ¿no? De un fenomenal Forearm into a Spear a una lanza. ¿Está llorando Roman Reigns? Parece que está llorando Roman Reigns. Si de repente no escuchan el audio es que seguramente lo quité en la edición para evitarme problemas de copyright, ¿eh? Seguramente eso haya hecho, porque nunca había hecho una reacción como esta. Mira, pues Roman Reigns estaba golpeado. No están los usos para celebrar con él. Levanta el título. Venga. Los abucheos. Tenían que venir los abucheos. ¡Zed Rollins! ¡Zed Rollins! ¡Pedigree! ¡Zed Rollins regresó! ¡Zed Rollins! ¡Zed Rollins! ¡Zed Rollins! ¡Zed Rollins! ¡Zed Rollins, viejo! ¡Zed Rollins! ¿Regresó? ¡No lo puedo creer! ¡Zed Rollins está de regreso! ¡Qué genial está su camisa! ¡Uh! ¡Zed Rollins regresó! ¡Zed Rollins regresó! ¡Sí, sí! ¡Ese es tu título, viejo! ¡Ese es tu título! ¡Nos ha salvado! ¡Nos ha salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Algo tenía que suceder! ¡Algo tenía que suceder! ¡Sí, ya se había leído que Zed Rollins probablemente era el momento de su regreso! ¡Iba a levantar el título! ¡Con el título! ¡Zed Rollins ha regresado! ¡El verdadero campeón! ¡Todo un ataque de fanboy me acaba de dar! ¡Pero así tenía que acabar! ¡Zed Rollins! ¡El arquitecto del futuro regresa en Extreme Rules! ¡Ya hay que tuitearlo! ¡Hay que terminar de tuitearlo! ¡No! Esto lo voy a tuitear en la computadora que es mucho más fácil y vamos con la reacción ya del evento como tal ¡Zed Rollins ha regresado! ¡Ustedes lo acaban de ver! ¡Mi reacción de completamente fanboy! ¡Seguramente muchos tuvieron la misma reacción! ¡El combate fue fenomenal! ¡A.J. Styles contra Roman Reigns! ¡Los dos entregaron! ¡Los dos delivered! ¡Pues sí, entregaron! ¡Y lo gana Roman Reigns! ¡Muy bien! ¡Está muy bien! ¡Y sabía que tenía que haber una intervención! ¡No porque lo hayan leído ni nada! ¡Pero pues porque por ahí tenía que ir todo esto! ¡No! ¡Y ahora tenemos una muy interesante propuesta! ¡De obviamente Roman Reigns contra Seth Rollins! ¡Puede estar AJ Styles in the mix! ¡AJ Styles a lo mejor puede ir al combate del Money in the Bank! ¡Y hacerlo aún más espectacular con todos los nombres que tienen preparados! ¡Uff! ¡Qué noche! ¡Aprovechando todo este hype! ¡Tenemos que hablar de la pelea por el título intercontinental! ¡Que fue definitivamente además del regreso de Seth Rollins! ¡Y el combate del título a WWE! ¡Seguramente fue al parejo o tal vez mejor que el título por la pelea intercontinental! ¡The Miz contra Cesaro! ¡Cesaro! ¡Contra Cesaro! ¡Contra Kevin Owens! ¡Contra Sammy Sainz! ¡Muchos momentos espectaculares en el combate! ¡La rivalidad entre los cuatro se ha construido perfectamente! ¡Marice y The Miz es lo mejor que le ha pasado a The Miz en los últimos años! ¡Desde que agarró este gimmick como de superestrella! ¡Cesaro su regreso sigue entregando luchas fenomenales! ¡Hubo un momento donde Sammy Sainz le aplicó un bombazo fenomenal en toda esa transición a Cesaro! ¡Fue de lo mejor del combate! ¡Kevin Owens! ¡Sammy Sainz se distrae golpeando a Kevin Owens! Después de que conectó el Hell of a Kick en Cesaro The Miz retiene el campeonato Creo que es inteligente que The Miz retenga Ya lo había dicho Yo creo que va a retener hasta SummerSlam Y ya en SummerSlam lo estará perdiendo su título Posiblemente contra Cesaro o Sammy Sainz Porque yo creo que Kevin Owens es de los grandes candidatos a ganar el Money in the Bank Uno, porque para mí los Heels deben ganar el Money in the Bank la gran mayoría de las veces Y creo que para construir a Kevin Owens estaría perfecto Y ya después imagínense tener en la pelea por el título O sea en la categoría o en los rankings Si lo podemos decir en el escalafón Obviamente a Roman Reigns que es el campeón A Seth Rollins A AJ Styles Y a Kevin Owens El otro combate que también estuvo muy bueno Digno de un pay-per-view Fue la pelea por los títulos en pareja La WWE The New Day contra los Bud Villains Yo sé que a casi nadie le gustan los Bud Villains A mí me encantan sus personajes Sí que tal vez están más diseñados para NXT Pero creo que aún así son muy, muy buenos New Day, Bud Villains Muy buenos trabajando dentro del ring Luchando, por cierto, Austin Creed Austin Creed Confundí ahí los nombres, ¿no? Xavier Woods Xavier Woods luchando Que por cierto al inicio un promo que se sale un poco el keyfave Y ahí sliding into those DMs Como dicen en inglés Si sabes inglés y estás un poco al tanto de la cultura de Estados Unidos Vas a entender lo que dijo ahí Xavier Woods Siempre lo confundo Up, 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 down, down, ¿no? Si estás al tanto le vas a entender No estoy como para explicarlo ahora Pero lo ganó Lo ganó Xavier Woods Que normalmente utilizan a Xavier Woods Como la parte más débil del New Day Y con tremendo rodillazo al más puro estilo El Strong Style Retienen los títulos Seguramente si alguien les va a quitar los títulos en pareja Va a ser Enzo Amore y Big Cass Si no son ellos Por como están construyendo a Big Cass Y lo vimos en este mismo Extreme Rules Él solo contra los Dudley Boys Probablemente sea alguien que venga de NXT como American Alpha Puede ser American Alpha Pueden ser los mismos en Revival Puede ser de Revival Que American Alpha me gustaría más que de Revival Honestamente Pero los bot villains Espero que no se pierdan No les suceda un Ya lo había dicho en algún directo Con Mister Con Queremos WWE Con Javi Con Raúl Ultimate Warrior No quiero que se conviertan en The Ascension Título de los Estados Unidos Rusev vence a Kalisto También en un excelente combate Kalisto siempre entrega Pero a la gente parece que nunca O no les terminó de gustar Su reinado Como campeón de los Estados Unidos Pero sobre todo Como lo estuvieron construyendo Donde en pay-per-views consecutivos En WrestleMania Uno de ellos Estuvo luchando en el kick-off Y eso pues Obviamente le afectó bastante Porque como luchador es muy bueno Obviamente le falta muchísimo micrófono Pero como luchador es muy bueno Y creo que Perderlo contra Rusev Fue algo coherente Fue algo congruente Además a Rusev Para no tenerlo En la miseria Y sobre todo después De Liga de las Naciones Y gana además Con un muy buen final Con esta sumisión Con Kalisto Que No lo podía evitar Hacer Siempre que terminaba Haciéndole a Kalisto Me puedes decir Si eso también te sucedió a ti Y no quiero hablar mucho Del Asylum Match Y de la pelea por el título En mujeres Desde WrestleMania Creo que no hemos tenido Un combate Al nivel De una pelea por el título En un pay-per-view Por las mujeres El reinado de Charlotte Ha sido pésimo A mi gusto Ha sido pésimo Pero por como la han llevado Por lo de su padre Ahora con la intervención De Dana Brooke ¿Por qué? Y el Asylum Match Que por cierto Retuvo Charlotte Y seguramente va a retener Hasta SummerSlam Donde esperemos que pierda Contra Sasha Banks Becky Lynch O Bayley Una de ellas tres Sería increíble Puedes meter a Puedes meter a Dana Brooke En una tradición Pero creo que eso sería Mucho más adelante No, pero tiene que ser Sasha Banks, Becky Lynch O Bayley O si no WeRiot Y en la pelea del Asylum Match Dean Ambrose derrotó A Chris Jericho En un combate Que fue lento Como el nada Nada lento Lo único así interesante Durante el combate Fue Dean Ambrose Con los nunchacos Que si lo sabía usar Chris Jericho Obviamente siempre Entregando como un excelente Healy sus comentarios Y el final El final cuando saca Las tachuelas El más puro estilo De Mick Foley Dean Ambrose Que parece que lo quieren hacer Como el nuevo Mick Foley De esta generación Lo estrella Después de De bloquear Un Codebreaker Para después también Aplicar El Dirty Deeds Donde a él también Le tocaron las tachuelas El brazo ensangrentado De Chris Jericho También un poco la cara De la frente La espalda Y yo creo que esto Puede ser lo último De Chris Jericho Este año Y quien sabe Si mucho después Yo creo que va a tener Una vuelta más Si es que deja Los rings de la WWE Para estar con Foley Tal vez una corrida más Y se vaya Chris Jericho Si es esta Pues al menos se va Con una nota alta De ese final Aunque el combate En general fue muy lento Y muy malo A mi gusto A mi gusto Y ya lo decía en Twitter Brock Lesnar Y Chris Jericho Dos pay per views Sin restricciones Para Dean Ambrose Y los dos rivales Y no fueron Lo que nadie esperaba Y eso es algo Que nos llama la atención Y cuando tienes A AJ Styles Y a Roman Reigns Dando un combate Fenomenal De Extreme Rules Cuando tienes A Seth Rollins Regresando Cuando tienes A un posible Finn Balor Cuando tienes A un posible Kevin Owens A Sami Zayn Y a Cesaro Todos entregando Combates fenomenales Dean Ambrose Tienen que subir El nivel Porque si no Se va a quedar rezagado Y se va a perder Así que en la sección De comentarios Dime que te pareció Este evento En mi sistema De rating De un 1 Bueno de un 0 Al 5 A este evento Le tengo que dar Un 4.5 4.5 Y no Y pudo haber sido Un sido Y pudo haber sido Un 5 de 5 De no ser por el Asylum Match Y por el título De mujeres Como pay per view Pudo haber sido Muy bueno De Extreme Rules Pudo haber sido El mejor del año Está en la contienda De ser el mejor Pay per view del año Obviamente donde es muy pronto Pero los que hemos tenido Al menos El final fue increíble El inicio fue increíble El título La pelea por el título Intercontinental Fue fenomenal Tuvimos ese momento lento Ahí como al final La última parte De las 3 horas Pero el final El combate Y el regreso ¿Qué opinas de Extreme Rules? En la sección de comentarios Eso es Toño por este video Ya sabes que hacer Si te gustó Los likes siempre son bien residuos Y los comentarios Intentan ser contestados No olvides seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa La reacción La ley de YouTube Yo soy un periodista Lo más imparcial posible Pero cuando tienes Algo tan épico Como nos regala esto La WWE Lo sigue haciendo A través de los años Lo sigue haciendo No lo puedo evitar Y a mi me divierte Muchísimo ¡Nos olemos!